El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos irregulares. Cambio de E a I. Muy bien, continuamos con el estudio del tiempo pasado en español. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las terminaciones de los verbos irregulares terminados en ir. Este grupo de verbos cambian la vocal E por I con los pronombres él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes en el pasado o el pretérito. Entonces, si yo tengo, vamos a empezar con los pronombres que tienen, digamos, una conjugación regular. Yo elegí, terminación I. Tú elegiste, terminación Iste. Ahorita vamos con nosotros. Nosotras elegimos, las terminaciones Imos. Vosotros, vosotras elegisteis. Las terminaciones son Isteis. Pero tenemos los pronombres de tercera persona del singular. Él, ella, usted, eligió. Y aquí tenemos el fondo en un color amarillo. Y quiero que prestemos atención a el cambio que tiene el verbo en la segunda vocal E. No voy a decir elegió, sino que digo eligió. Aquí lo tenemos en rojo. Y esto mismo va a suceder con la tercera persona del plural. Ellos, ellas, ustedes eligieron. Entonces, hay que tener en cuenta ese cambio y curiosamente van a tener las mismas terminaciones. Pero, además de eso, tenemos este cambio en las terceras personas del singular y la tercera persona del plural. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos terminados en ir en tiempo pasado o pretérito. Uno, competir. Dos, consentir. Tres, convertir. Cuatro, corregir. Cinco, derretir. Seis, despedir. Siete, digerir. Ocho, divertir. Nueve, divertirse. Diez, elegir. Once, expedir. Doce, freir. Muy bien, vamos a iniciar con el verbo competir. Y en el pretérito nos va a quedar yo competí. Tú competiste. Estos dos primeros pronombres tienen una conjugación regular. Pero, veamos la tercera persona. Él, ella, usted compitió. Vemos que la raíz del verbo va a cambiar. Y tenemos una I en vez de la letra E. Una vez más, yo digo, él, ella, usted compitió. Nosotros, nosotras, competimos. Vosotros, vosotras, competisteis. Ellos, ellas, ustedes compitieron. Muy bien, en la tercera persona del plural también vamos a tener el cambio de la vocal E por I. Jorge compitió en la Maratón de Bogotá. Consentir. Yo consentí. Tú consentiste. Él, ella, usted consintió. Nosotros, nosotras consentimos. Vosotros, vosotras consentisteis. Ellos, ellas, ustedes consintieron. Mi jefe consintió en discutir el proyecto mañana. Convertir. Yo convertí. Tú convertiste. Él, ella, usted convirtió. Nosotros, nosotras convertimos. Vosotros, vosotras convertisteis. Ellos, ellas, ustedes convirtieron. Yo convertí la leche en rico queso. Corregir. Yo corregí. Tú corregiste. Él, ella, usted corrigió. Nosotros, nosotras corregimos. Vosotros, vosotras corregisteis. Ellos, ellas, ustedes corrigieron. El maestro corrigió el examen. Derretir. Yo derretí. Yo derretí. Tú derretiste. Él, ella, usted derritió. Nosotros, nosotras derretimos. Vosotros, vosotras derretisteis. Ellos, ellas, ustedes derritieron. La vela se derritió en cuatro horas. Despedir. Despedir. Yo despedí. Tú despediste. Él, ella, usted despidió. Nosotros, nosotras despedimos. Vosotros, vosotras despedisteis. Ellos, ellas, ustedes despidieron. Mercedes despidió a sus amigas. Digerir. Yo digerí. Tú digeriste. Él, ella, usted digirió. Nosotros, nosotras digerimos. Vosotros, vosotras digeristeis. Ellos, ellas, ustedes digirieron. Ellos no digirieron el almuerzo muy bien. Divertir. Yo divertí. Tú divertiste. Él, ella, usted divirtió. Nosotros, nosotras divertimos. Vosotros, vosotras divertisteis. Ellos, ellas, ustedes divirtieron. El payaso divirtió mucho a los niños. Divertirse. Yo me divertí. Tú te divertiste. Tú te divertiste. Él, ella, usted se divirtió. Nosotros, nosotras nos divertimos. Vosotros, vosotras os divertisteis. Ellos, ellas, ustedes se divirtieron. Los niños se divirtieron mucho en el circo. Elegir. Elegir. Yo elegí. Tú elegiste. Él, ella, usted eligió. Nosotros, nosotros, vosotros, vosotras elegisteis. Ellos, ellas, ustedes eligieron. Ustedes eligieron el carro, el coche o el auto azul. Expedir. Expedir. Yo expedí. Tú expediste. Él, ella, usted expidió. Nosotros, nosotras expedimos. Vosotros, vosotras expedisteis. Ellos, ellas, ustedes expidieron. El notario expidió los certificados de nacimiento. Freír. Yo freí. Tú freíste. Él, ella, usted frió. Nosotros, nosotras freímos. Vosotros, vosotras freísteis. Ellos, ellas, ustedes frieron. Esta mañana freímos huevos para el desayuno. Gracias. Gracias. Gracias.